vos dijiste que le vas a dar besi bajate bajate no lo hagas bueno silencio silencio toca socazón 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 no 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 saltó hija no la aceleró se quería aplicar algo y acelerada y la tierra y entonces sí con ellos se les haya a focar después del mundo de las cosas allá fue a caer no le acelera igual ella le dice que no le dé tan rápido ya le gustó después que no quería la vista ya le gustó sólo aquí está toda la gente se quita se quita y la presión que le está bajando sólo de verlo va a crecer vaya hoy sí y 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 pero con mi moto y 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 yo no estaba motivando a nadie a ver si se puso porque lo que pasa que ponía así como venía una moto acordaba jajajajaja si se le una la vida exacto pero si tuviera hacer lo hiciera yo con mi propia moto y yo solo no con alguien más no no es que ya se pero es que no me quiero que era un huesito no para que vea con el diablo vaya no y mire y hasta la calle hecha si soy guerrero no si no es nada es no más adrenalina pero no no tengo cuatro y una esposa y esperando otro para que se calle para que se calle tal vez así no me presiona no lo que pasa es lo que pasa es que si lo que no lo tiene que con esa poder sirve si vamos a otro lado pues a la empresa ya está diferente a ver a ver ¿Cafécito? ¿De verdad? ¿A dónde? ¡Vamos a hacerle desmadre! ¡Vamos a hacerle desmadre viejo! ¿Dónde le dan la muestra? No está ahí pues Que no están ellos ahí ahorita ¿Quién es ellos? ¡Tu voto! Me refiero de que para saludar dice Ah, ya entiendo Ay Dios Jocelyn, ¿le vas a dar Jocelyn? Es la segunda vez ya no sentiste miedo No, la que sí me gustó Creo que fue la tercera Creo yo cuando... ¡Bum! ¿Qué pasó? ¿Se les va a arruinar? Sí, es súper chivo No, espérame, quiero ver qué pasa aquí ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Se les arruinó? No la doble, no la doble ¿Cuándo le queremos poner la doble? Es como la agarra cualquier pasmado de este carro Entonces quizás lo perdieron con la doble Y la fregaron ¡Ay! Primera vez que van en este carrito ¡Ajá! ¡Ajá! Y a veces anda activa la doble Y eso es que la ruina ¡Démosle pues! ¡Démosle, estamos listos! ¿Para dónde? ¿Para dónde papi? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Johanna, pido café ¿Dónde pido cafecito? ¡Démosle! ¡Quítense! 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 ¡Démosle! ¿Dónde? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál va a ser la ruta? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Sigamos a Camarón! ¡Sigamos a Camarón! Es que él sabe la ruta. A ver, ¿a dónde nos va a llamar? ¡Ah, la nueva calle otra vez! ¡Bien! ¡Sigamos a Camarón! ¡Eso, Conecito! ¡Eso, Conecito! ¡Meta la turbosa! ¡Sí, sí, sí! No es por nada, pero... Imagínate que me da miedo cuando le dan vueltas a mí. Me voy a subir como el diálogo. ¡Dale, hombre! Nacimos para vivir y para morir. Sí, cuando estén ahí en el hospital, vas a decir... ¡No, para qué me muestran ahí! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Ya está volviendo! ¡No, no, no, no! ¿La qué? ¡Adiós, chicos! ¡Woo, woo, woo! ¡Adiós, Lulo! ¡Es el chingo de lo que te estás perdiendo! ¡No, papá! ¡Y usted también! ¡Ey, ey, ey! ¡Nébola! 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 ¡Adiós, chico! 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 ¡No está bien limpio! ¡Ya es más diferente todavía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡No había visto en la calle! ¡Y Chocoyo va con el diablo, pues! ¡Le confías la vida! ¡Tu vida al diablo, chocoyo! ¡La vida es data de... ¡Extremidad! ¡Ah, bueno! ¡Ves! ¡Como que es piol... ¡Y! ¡Como... ¡Como que es piolizado! ¡Como que es pioliente, ves! ¡Ya no quiere! ¡Ya no quiere, repito! ¡Ya no quiere! ¡Y! ¡Aonde, aonde! ¡Como que sos pioliente, ves vos ahí disparado! ¡Sí, sí, sí! ¡Extremidad, te calcones! ¡Como que es pioliente! ¡Ah, el carrito allá! ¡Ah, allá! ¡Ok, démosle! ¡Mira como se vea la chorrera de moto! ¡La chorrera de moto! ¡La chorrera de moto! ¡Es que es una sola atendida de moto! ¡Y! ¡Y! ¡Aonde, falta! ¡Seco, chico! ¡Ajá! 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 ¡Ah, no continúe con la magia! ¡Anda, ve! ¡Ajá, anda pues! ¡Bien! ¡Ajá, pero la calle normal! ¡Pues sí! ¡Pero él por qué no quiere arruinar la moto! ¡Dice! ¡Por qué la moto no sé qué! ¡Pero si hubieran dado la otra! ¡La que tenía! ¡Bien le hubiera dado! ¡Qué pasó pues Don Johnny! ¡Ya le va a caer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Y a dónde vamos! ¡Aquí! ¡Ah, pues aquí dale recta! ¡Démosle! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, papi! ¡Ahí sí te gusta bachicle! ¡Yo le gusta! ¡Eso le gusta y andar saltando! ¡Sí, ni salta! ¡Sí, ni salta! ¡No que ella es la que levanta para saltar! ¡Vamos chicas! ¡Como todo un aguerrero chicas! ¡Ojo, a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí, aquí está buena! ¡Espera que vaya! ¡Ay, es que se cruza o no? ¡Se cruza! ¡Uy! ¡Cuidado, tranquilos chicos! ¡Aquí si no trae buenos frenos vas a sacar ahí a las X! ¡Mmm!